El objetivo de este programa es impulsar el desarrollo de nuestras localidades a través de proyectos de infraestructura social básica, con perfecta área y productiva que realicen directamente al menos a 5 familias de dichas comunidades. Este año, por ejemplo, apoyamos a 37 municipios con recursos para 282 obras de infraestructura básica, modernaje, agua, la orientación y la edificación, cáncer de sus múltiples, tanques de funcionamiento y centro de salud. Corresponde al programa 3x1, este programa que muestra la solidaridad de los paisanos que en búsquedas de oportunidades se fueron a vivir al vecino país del norte y que desde allá comprometidos con su comunidad, comprometidos con su gente, están colaborando y están en la búsqueda de generar las condiciones y oportunidades a sus paisanos que se quedaron aquí para que puedan tener ellos muchas mayores oportunidades que tal vez muchos de ellos tuvieron. ¡Suscríbete al canal! Gracias.